¿Quién eres tú, dulce amor? ¿Quién eres tú? ¿Quién transformó aquella lluvia en primavera? Cuando estás tú, escucho el viento caminar Y quiero hablarte de mi vida en este mundo Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz Y cuando tú me acaricias, me llevas al cielo Me volviste loca cuando besé tus labios Y en esta noche tan linda, te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz Gracias